Ya hemos hablado acerca del lenguaje periodístico. Ahora tratemos acerca de la redacción periodística. ¿A qué llamamos redacción periodística? ¿Cuáles son sus fases? ¿Qué serán las fuentes informativas? ¿Habrá diferentes tipos de fuentes? ¿Cuál será el proceso de selección? Bueno, se han preguntado ustedes, ¿cómo se relatan los hechos? ¿Cómo se debe empezar? ¿Qué palabras se deben emplear? ¿Cómo debe ser la construcción? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir el periodista para llegar al lector? ¿Se debe transmitir todo el hecho? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán conocer cuál es la manera como se redacta para un periódico. Es decir, estas respuestas van a estar ligadas con el tema que vamos a tratar hoy. La redacción periodística. Continuemos entonces con el tema que estamos tratando, redacción periodística. Nosotros redactamos, escribimos lo que ocurre en la sociedad que es trascendente y que es actual desde nuestra propia perspectiva. ¿Y de qué depende la objetividad? El mayor o menos grado de objetividad en este texto, en el texto que nosotros redactemos, es uno de los criterios que van a dividir a los géneros de comunicación verbal y, por tanto, periodística. Y dependerá de cuánto nosotros nos apeguemos a lo que ocurrió. ¿A quiénes recurramos para que nos cuenten la versión de lo que ocurrió y que estuvieron presentes? Quiere decir entonces que cuando más nos apegamos a los hechos sin dar a conocer nuestras valoraciones, entonces estamos mucho más apegados a lo que es más informativo. Cuando damos a conocer más nuestras opiniones, entonces estamos más apegados a lo que son los géneros de opinión. ¿Y cómo reconocemos a estos géneros? Pues por su tipografía, por la presentación, por las secciones que tiene una publicación. Ahí encontraremos algunas que dicen hechos, actualidad y en otros vamos a poner bien claro el término opinión. La elección del género para transmitir una información de que va a depender entonces del designatario, de los conocimientos previos que nosotros sepamos que este destinatario tiene y del propósito que tengamos como comunicadores. ¿Cuáles son las fases que seguimos para redactar? Primero tenemos que pensar en el tema, el propósito, el público al que va dirigido, lo que vamos a escribir. Eso se llama planificación. ¿Y qué vamos a contar si no sabemos nada? Entonces tenemos que desarrollar una investigación, seleccionar las fuentes de información, ¿no? De acuerdo a su credibilidad, ¿no? Que sean fuentes confiables. Recolectar la información a través de entrevistas, a través de observación, a través de documentación, ¿no? Luego ya tenemos una serie de datos que es material, pero hay que organizarlo. Hay que seleccionarlo. Luego tenemos los ladrillos, pero no les hemos puesto cemento. Hay que redactar. Y una vez que redactemos, hay que prepararlo para la presentación. Esas son las fases que seguimos a la hora de redactar. Acabamos de decir que nosotros necesitamos recoger datos. Y estos datos nos los proporcionan las personas que saben sobre el tema, las personas que fueron testigos de un acontecimiento. Estas personas constituyen nuestras fuentes. Entonces, las fuentes periodísticas pueden ser personas, que pueden ser los protagonistas, los testigos, los especialistas, funcionarios públicos. Pueden ser también organizaciones, instituciones, ¿no? Que pueden ser gubernamentales, empresas, sindicatos, agrupaciones, documentos, archivos periodísticos, videos, ¿no? Es decir, todo aquello que provea la información al periodista. Recuerden que esta información es importante porque a través de esta información, él tendrá los elementos suficientes para elaborar la noticia, ¿no? O para elaborar cualquier otro género informativo. ¿Y qué es lo que debe hacer el periodista? El periodista debe verificar la credibilidad de las fuentes. Entonces, debe ver si estas fuentes son confiables, ¿no? Porque cuando un periodista sale a la calle en busca de una información, lo primero que se le exige es contrastar los hechos. Eso es muy importante. Veamos algunos ejemplos. Imaginémonos que estamos, por ejemplo, en una rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que va a exponer un candidato su plan de gobierno. Entonces, esta sería, en este caso, sería una fuente. En otras ocasiones, las fuentes van a aparecer de la mano de ciudadanos que han sido testigos de hechos, por ejemplo, de un incendio, de un robo, de un accidente, ¿no? Y ellos son los que van a relatar al periodista lo que ocurrió. Obviamente, el periodista luego va a contrastar con otras fuentes que estuvimos cerca. Entonces, a estas son otras fuentes que son las fuentes personales. Lo que enriquece al periodista son las fuentes. ¿Y por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que ser veraces objetivos a la hora de presentar los hechos. ¿Podría haber complicidad entre fuente y periodista? Ahora, recuerden que ambos tienen objetivos comunes. El periodista necesita una determinada información. Necesita hechos. Y puede ser que la fuente requiere, o requiere en este caso, que una información se publique. Y en determinadas ocasiones, las fuentes filtran informaciones que les interesa que aparezcan y que los medios no se pueden resistir a publicar. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué tiene que hacer el periodista? El periodista tiene que constatar que la información recibida se ajuste a la verdad, ¿no? Sea veraz y obviamente sea cierta. Imaginemos que hay un accidente. Ha ocurrido un accidente en Cieneguilla y se reporta por WhatsApp. El periodista quiere saber qué pasó. ¿Quiénes serían sus fuentes? ¿A quién debe llamar? Puede primero preguntar a las autoridades policíacas sobre incidentes. Puede también preguntar quiénes estuvieron presentes. Si va al lugar de los hechos, encontrará testigos. Tendrá que preguntarles. ¿A quién debe privilegiar? ¿Privilegiar a alguien que lo escuchó o a alguien que estuvo cerca? Pero, ¿y si el que estuvo cerca no tiene autoridad? ¿Quién debe ser primero? ¿Quién va a difundir el hecho? ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? ¿Qué oficial fue el que estuvo presente? Por ejemplo, ¿no? ¿Y quién tuvo que reportar el accidente? ¿Qué vio a las víctimas del mismo? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando ya una fuente te dio un dato? Pero, ¿tratas mal a las fuentes? Entonces, tienes que tener un trato respetuoso, un trato cordial, ¿no? Porque el periodista necesita de sus fuentes. Y el periodista defiende a sus fuentes. Tiene que fidelizar a sus fuentes. ¿Y qué características deben tener esas fuentes? Tienen que ser fiables, recuerden, confiables, veraces. Entonces, el periodista tiene que tener acceso a ellas y deben conocer el tema. Hay que considerar que hay fuentes utilizadas y hay fuentes mencionadas. Aunque las fuentes mencionadas son también utilizadas, no todas las fuentes que utilizas las mencionas. Entonces, recuerden, puede ser que primero alguien te haya dado una pista. Y tú sí es la pista, pero no mencionas necesariamente quien te dio la pista. Hay dos niveles distintos. Uno es cómo generas el conocimiento del hecho. Y otro muy distinto, ¿no? Es qué es lo que dices, ¿no? A quién le vas a dar mayor notoriedad, ¿no? A quien tenga una autoridad que lo respalde para, ¿no? Responder sobre lo que te está diciendo. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes. Cuando el periodista es testigo de un hecho noticioso o ha acudido a una conferencia de prensa, es una fuente directa. Pero si se encuentra con personas que han sido protagonistas de un hecho, han sido testigos, o son voceros, o son jefes de prensa, se llaman fuentes de primera mano. ¿Qué pasa que por ahí te cayó un documento oficial? O has encontrado encuestas estadísticas, por ejemplo. Entonces, estos son fuentes documentales. Otro tipo de fuentes pueden ser las campañas, los movimientos ciudadanos, los afiches, los volantes, ¿no? O cualquier otra expresión gráfica que te conduzca a tener información. Imaginémonos que estás en una conferencia de prensa, que estás considerando fuentes directas. En este caso, tienes autorización para nombrarlas. Esta es una situación ideal. ¿Y por qué? Porque incrementa la credibilidad y cuenta con mayor valor informativo. Las fuentes de atribución directas, o llamadas también fuentes on the record, son aquellas que se pueden identificar claramente con nombres y apellidos. ¿Y qué ocurre con las fuentes reservadas? Este es un caso más frecuente. En muchas ocasiones te dicen el dato, pero no quieren aparecer, ¿no? Porque puede ser que se comprometa su trabajo, su situación laboral. Entonces, el periodista oculta la identidad de la fuente. Esta fórmula es utilizada por las fuentes que ofrecen información que será tomada con cautela, que tendrá que ser verificada, ¿no? Habrá que preguntarse, ¿cuál es la intención de mi fuente al filtrar esa información? ¿Y qué ocurre con las fuentes directas de atribución con reservas? A que estas fuentes no quieren ser identificadas, no quieren que aparezca su nombre. Se dice el milagro, pero no se dice quien te lo dice. Pero, en este caso, se puede decir fuentes próximas al presidente aseguran que, ¿no? Fuentes próximas a la autoridad edil afirman que, ¿no? Hay otras fuentes directas con atribución, ¿no? Caracterizada porque tiene reserva obligada. ¿Y qué significa? Que estas fuentes actúan bajo la regla del plagio. Estas fuentes se protegen todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, otro medio se puede enterar antes, ¿no? Entonces, en este caso, el periódico redacta, ¿no? Como este periódico ha podido conocer qué, ¿no? Para tener la primicia y para poder difundirla. Finalmente, tenemos las denominadas fuentes of the record, ¿no? El periodista recibe una información confidencial, no de esa publicada. Entonces, esta información es para uso exclusivo, ¿no? De contextualizar un hecho, ¿no? De comprender lo que ocurrió. En ningún caso puede publicarse, ya que es un aporte de datos, ¿no? Que permite que el periodista comprenda lo que ha ocurrido. Pero no debe publicarse. Muy bien. En base a lo estudiado, ahora manos a la obra, ¿no? Analicemos la siguiente nota, ¿no? Y veamos qué tipos de fuentes se utilizan. Pero en cada caso sustentemos nuestras respuestas. ¿Y qué harían ustedes en este caso? ¿Mentirían a su fuente para recabar los datos? Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Que un periodista trate de ganarse la confianza de una fuente. Le invita un café, pero no le dice que es periodista. Le hace creer, a su vez, que no va a publicar nada, ¿no? Y que está a su lado y que lo apoya. Pero luego, saca un texto totalmente diferente. ¿Qué opinan de ese caso? ¿Es correcto? ¿Cómo debe actuar el periodista frente a una fuente? A ver, reflexionemos sobre estos casos y sustentemos nuestra respuesta. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta segunda sesión? Primero, que la redacción de la nota demanda que el periodista considere su propósito y el público al que se dirige. Segundo, de acuerdo a que el propósito sea informativo o interpretativo o de opinión, el periodista va a elegir entre géneros interpretativos, géneros de opinión o géneros informativos. Ahora bien, el periodista necesita fuentes que le permitan llegar a los datos y tiene diferentes tipos de fuentes a quienes puede recurrir. Hemos visto que estas fuentes pueden ser directas, de primera mano, documentales o pueden ser de otro tipo. Pero siempre que interactúe con una fuente debe considerar su compromiso ético.